Música Como una camisa negra, mi amor está de luto Que pueda ganar una pena, que es por culpa de tu culpa No sé que tú ya no me quieres, es por lo que más me quieres Que con la camisa negra, hay una pena que me duele A tu paredes, es por culpa de tu mentira Que maldita, 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 maldita Que maldita, 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 maldita Música 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 Música